Para simplificar una fracción, en este caso 32 octavos, tenemos que ir sacando mitad, tercia, quinta, etc. Pero cuando vemos que la división es exacta, de frente dividimos, en este caso, 32 entre 8, sale 4. Y listo, respuesta. Siempre que esta división en la fracción sea exacta, pones la respuesta. Y si no, si no es exacta la división, como les dije, a los dos números ves si le sacas mitad, tercia, quinta, etc. En este caso fue súper fácil.